La ciudad llena de luces Tengo que hacer algo antes de que me muera Entonces comenzó a pintar una obra titulada Noche Estrellada Vicente Van Gogh, ya casi al borde de la muerte Nada más le quedaban seis meses de vida El cuadro muestra la vista exterior durante la noche Desde la ventana del cuarto del sanatorio de Said René de Provence Donde se recluyó hacia el final de su vida